Hola amigos, otra vez en su canal VivoFanPuebla, sean bienvenidos a un vídeo más. Y bueno, vamos avanzando en la discografía de John Lennon, y le toca al disco Sometime en New York City, el tercer álbum de John Lennon y el quinto álbum de John Lennon y Yoko Ono, juntos, sacado a la venta en 1972, y sin duda alguna es el disco más controversial y político de John Lennon, desde la portada tan polémica como obviamente el contenido lírico de sus letras en las canciones de este álbum doble. ¿Qué se puede decir sobre Sometime en New York City? Bueno, fue el primer álbum que John y Yoko se mudaron a New York, ciudad que vería a John morir. Recordemos que Imagine fue el último disco que Lennon grabaría en el Reino Unido, en Inglaterra. En 1972 se mudan, pero obviamente Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos en ese año, siempre tuvo una mala espina con John y trató de deportarlo muchas veces, hasta que en 1976 John consigue la residencia permanente en este país, ¿no? Bueno, pues esta es la portada de Sometime in New York City, es un periódico, o sea, acá tenemos a Philly Spector, parte de las canciones, letra de las canciones, acá tenemos a Nixon, bastante peculiar la imagen, al igual el reverso, John Sinclair, The Look of the Irish, igual criticando la suerte de los irlandeses, y bueno, este es el Gay Fault, está la El Infantist Memory Band, la plástica normal también, obviamente, Johnny Yoko y Frank Zappa, Frank Zappa, increíblemente uno de los personajes que más problemas tuvo con los Beatles, además fue un fanático de los Beatles, Frank Zappa, y bueno, John grabó con él, en el disco número 2, y bueno, vamos a ver los vinilos, el sleeve, obviamente apoyando a la causa de no guerra en Vietnam, este, un cancionero, el sello del disco, el sleeve 1, y CD2. ¿Qué puedo decir sobre este disco? Sin duda alguna es el que menos me gusta, de hecho fue un fracaso en ventas, no por lo político, de hecho eso siempre me ha gustado, me encanta ser una persona crítica, pero, esta cuestión de intercalar una canción de Yoko, una canción de Lennon, acá empezó, ¿no? O sea, acá está el Jam, con Frank Zappa, que me recuerda un poco al Apple Jam de All Things Passed, de Harrison, pero literalmente John bajó mucho su nivel en cuanto a composición, y aparte, aunado a las canciones de Yoko, que eran terribles, con todo respeto, son muy malas, pero, obviamente, es un disco que cuenta, porque John, sé que, invirtió demasiado tiempo y dedicación en este disco, ¿no? Entonces, su estructura en cuanto al disco es muy buena, o sea, la portada es muy padre. Las canciones, a lo mejor, obviamente, Woman is the Leader of the World, John Sinclair, The Love of the Irish, Sometime in New York City, también es muy buena canción, y, pues bueno, esta es la versión vinilo de la caja, y en la Signature Box Set, es esta, es un álbum doble, igual, el mismo sello, y, pues bueno, este es el disco Sometimes in New York City, continuando con la discografía de John Lennon en formato vinil, de la caja, 1972, siguiente álbum para analizar John Lennon's My Games, entonces, de mi parte es todo, espero que les haya gustado, vivo fan puebla, chao. ¡Gracias!